¿Escuchaste? ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? ¡Ah! Por lo caca que te has comportado todo el año ¡Eso te pasa por malo! ¡Muérde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango ¡Sí, sí, sí! ¿Color favorito? El rojo Y el rosado ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabrita favorita? Las light Los takis ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¿Bebida favorita? La coca Y la fanta ¡Sí! ¡Perfecto! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha ¡Gracias, mamá! Atilio agarró una concha ¡Judy agarró una concha! Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo ¡Ya vine, mamá! Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha ¡Gracias, mamá! Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo ¡Sí, cométela! En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros En logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola, guapo Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer Una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¿Los vasos en esta casa ¿Qué se han hecho? De seguro Larín Los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos Desde que fue a la manglera No los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines Que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer ¿Qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag***a Hola amor Hola Alistame la maleta Con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo Que nos íbamos a ir una semana A trabajar a otro país Va, está bien mi amor Yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra Que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra Que tanto me gusta Si te la puse No Yo he revisado una maleta Y no encontré nada Esa camisa negra La hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto La caja de herramientas Mentiroso Gente, estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que alisté las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió Una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente Si ustedes hacen Que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana Para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse En el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Extraño a Larín Cuando comía mango Con chile y tajín Ah, con que extrañan Que coma mango Vamos a romper Nuestra alcancilla de mango Mangos, mangos, mangos Mango, mango, mango Chile, tajín, limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema No es cuando entra Sino cuando sale Cuando a tu novia Le gusta el picante A mi novia le gusta Mucho el picante Y a mi no me gusta Para nada Pero es amor Ay no Como pica esta cosa Esto ni pica Verdad amor No mi amor Amor Te pasa algo No pasa nada Y porque estás llorando Amor Lo que pasa es que Me entró una basurita En el ojo Por eso estoy llorando Amor Seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante esta esto Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo En mi mano Así cuando el venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar Dibujado en el cachete Así yo le voy a decir Que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay Y porque me he pegado Y ese beso que traes Pintado en el cachete De quien es Adonde quiero ver Desgraciado Y como les decía niños Bueno Tocaron al recreo Pueden salir No No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos Es estudiar Y hacer exámenes Si maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos Que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar A llamar a su mamá Aló Aló maestra Mire que sus niños No quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo No No queremos mamá Que salgan les digo Está bien Yo no quería salir al recreo Yo peor No pasa Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma No, 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 no Por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último Ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor No me voy a alcanzar A comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano Que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas Que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto Van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo Si papá No ha visto mi reloj Que si no has visto mi reloj Te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Frío Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mi me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mi esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Mamá y este anillo de quien es Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo No pon el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay que duele No lo sale más Es que como se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay Mi dedito Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Cuando tu papá es albañil Papá no has visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Si ya casi amor Ya casi ya casi Seguro que ya Si mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy si terminé amor Ya vámonos Al fin Dicen que si hago un circulo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Hola niño ¿Querés dulces? Karín Nunca le agarres dulces a un desconocido Si mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Adiós Adiós Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro Ya viene amor Que bien amor Ya comiste Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ay ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya traje la coca Liste en los vasos Para huevonear Y para comer Eso bueno Pero para trabajar Nada Ahora me voy Larín Y no se te vaya a olvidar Descongelar el pollo Si mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decí Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate Anda hace eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir Que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa Y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice para merecer eso Mira Ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina Y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono Apareció una gaveta? Y acordate Después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Uy Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no Mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí No te voy a hacer nada No No abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo Larín Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Si El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra Falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre inteligente Tiene diez No le vas a echar chile No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Tati Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeños Habanero Más chile Más chile Así o más chile No hombre, lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla Que hondo está Ey, no No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera para salir ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar a Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo, es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así desaparece las cosas Eso es imposible, si me haces desaparecer los zapatos te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible, el carro ¡Qué divertido! Sí Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quiere devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba ¡Lo siento! ¡No, este Larín me va a volver loco! También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín, deja eso ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Junior, comete las verduras ¡No, pero! ¡No! ¡De dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¡Ya te las comaste, digo! ¡Ay, sí, sí, sí! Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza Pero, amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Genlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Cuando te regalan un perro Javier ¡Feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Jo! ¡Qué bien! Toma corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón ¡Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño! ¡Eh, sí, sí, voy, voy! ¡Ahí va! Un perrete como el que querías, Javi Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? Eh, no, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos Adiós, que es una caca del perro ¡Mamá! Cuidado con la vieja, que se ha comido la mierda Che, eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero, mi dinero, mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Niños de antes Viendo la película en Halloween ¡Gonza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída ¡Dale a los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas caboneta ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! Niños de ahora Viendo una película en Halloween Nadie habla de lo incómodo Que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh... ¿Tenés mi lleven, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto Pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puy, agente Por hacer un bien, hice un mal Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos Ya Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota Eso te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual Vístate que te vas a clase Eh, carombre, 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 que no Que me encuentro más a mal, mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá, voy a suspender ¡Mirá! ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colega! ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Estoy sirviendo agua, mamá Para eso está este embudo Usá el embudo Ay, muchas gracias Vas a limpiar todo lo que mojaste, ¿eh? Ah, no, pero vos sos tremendo pelotuco ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno ¡Basta, basta! Ya no, bueno Ya está, nos podemos sentar a comer sal ¡Ay! ¿Te la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Ah! Y a la próxima te meto un lapicero Cuando tu abuela está durmiendo Abuela ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay! ¡Javier! ¡Qué susto! ¡Ay! Perdón Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay! Lo siento No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvida tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad Bueno Ahora sí que vas a tener que tomarte la abuela Pastilla y a dormir ¡Javier! ¡Que lo cumpla! ¡Ay! ¿Qué me trajiste, mami? ¿Qué es lo que me trajiste? ¡Cajas, mamá! ¡Me trajiste cajas! ¡Pero la concha de lor! ¡Ay, Mateo! ¡Vieja de lor! ¡Sos una tacaña! ¡Sos una tacaña! ¡Pero no son cajas! ¡Es la tabla que me pediste! ¿Eh? ¡Ay, mami! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Karín! ¡Probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démole! Yo voy a probar este Lucas Panzón ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Oh, qué rico! ¡Me das! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Hola Hola, buen día Vengo a ver las camisas Ahí están todas las camisitas ¡Ay, qué linda que está esta! ¿Cuánto está? Esa está a 900 mil pesos Pero tenés tres cuotas sin interés Voy a dar una vueltita Ya vengo Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota Y con la cabeza Venga, vale ¡Tres! Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEÓN! ¡Eh, vosotros! ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡FEDERICO! ¡FEDERICO! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo ¡Pablito! ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEÓN! 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 ¡Aprendí a arreglar celus! ¡Ah, sí! Sí, aprendí el otro día ¡Guau! ¿Y cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos Mirá vos, mirá vos ¿Vos necesitás que te arregle? No, Mati Si esto lo cuido como si fuera mi segundo hijo Ahora sí Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta ¡Uy! Ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos ¡Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer! Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero llorar Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y, y, e, y, w Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a hacer Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un cola KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Qué? ¿Sofía viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada No encuentro mi ropa por ningún lado ¡Ay, seguro! ¡Seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa mía que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga Tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después ¡Cuando era niño! ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase! ¡Porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Pone unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Cómo os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea No voy a poder ir, eh Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante Que venís a vender los libros, ¿no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón creo que es tu hijo, ¿no? Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia Venga, chaval Ay, bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver Hombre, el warboot de inglés Pues no habré copiado yo Me hice con esto, ¿eh, chaval? Uy, tú también, seguro Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo, ¿esto es normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con la cara Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 aurillos, que me han caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará, que todavía no terminé Y se pueden ver a través de dos agujeritos No, por eso, el del puente No, el del puente, ya te dije, es ese Pero el del puente tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo Mira, están acá, están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada hue... Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mirá cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mirá cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi Así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca la tenéis que respetar Ay, pobrecita Porque tengo la voz muy mala Así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí Pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Ay, qué emoción Vamos a pedalear, mamá Dale, dale Dale, dale, pedaleamos Un, dos 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 Se termino la clase, ¿pueden irse? Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia cinco dólares en cobra Gracias, gracias Ay, no, estos niños Son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale, dale Sí Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando, mamá Sí, sí, sí Pula, perdimos Jugamos otra Démosle Démosle Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela Andamos, Doñita Vá, Alarín Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también Niños de antes Cuando les regañan Niños de ahora Cuando les regañan Ojo de tronco Tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate Que estoy en mitad de una reunión Cuenta tres Para que bajes a hacerme la comida Te quiero callar, Raúl Discúlpame, don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame Me estoy haciendo piar a vengo, ¿vale? ¡Los! Hijo, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya las tres Te enchufo, ¿eh? Nadie es feo Solo se trata de Donde pones el celular Y a qué distancia La pones de tu cara Por ejemplo A esta distancia Se me ve la nariz Mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble ¡Larín! Comámonos estos dulces Aquerosos que compré ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín, probémonos todos al mismo tiempo! Cuando compras material escolar con tu madre ¡Vamos, Nacho! Que tenemos que comprar el material escolar Para el nuevo curso ¡Ay, mamá! Pero que ya tengo un montón de cosas Del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre Que lo ponen los tiros ahí Todo mordido ¡Guarro! ¡Que eres un guarro! A ver, a ver ¿Se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio Nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo O algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! A ver, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores Estos pilletes también Que te vienen muy bien Ay, mamá Pero que no me hace falta tantas cosas ¡Nacho, que te caes y cojas los subrayadores! ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no Ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora, vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio Y el de lengua ¿Dónde está el de lengua? ¡Antonio! Eh, sí, mira El de lengua lo tienes ahí A mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Ay, ah Má, ya hice lo que me dijiste ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste Que escriba en una carta Todo lo que me molesta De mi hermana Y después la queme Claro, sí Yo te dije eso Porque es una forma Para liberar lo que uno siente Claro, sí Ya lo hice Muy bien, hijo Felicidades Puse todo lo que me molestaba acá ¿Qué es eso? Está en la carta Escribir y toda la cosa Pero si no quemaste la carta ¿Qué quemaste? Cuando llamas a tu madre Porque no encuentras algo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! Javier, te digo que está ahí Por favor ¡Mamá, que aquí no está! Javier, como vaya y lo encuentre Pues sí, ven porque aquí no está ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! Mira, Javier Como me hayáis despertado Y el colacao está en el armario La tenemos, ¿eh? Es que la tenemos Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más abrí Estaba ahí el colacao Pero mamá, te juro que antes no estaba O sea, que no estaba, ¿no? O sea, llego yo Y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual, Javier Que no encuentro esto Que no encuentro lo otro Bueno, perdón Mira al Michi Ay, qué linda que es ¿Cómo se llama? Shiva Ay, mi amor, mi amor Una lina Una lina ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, ¿qué le mate? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa Ope, se evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todo ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta Cuando te vas de excursión ¡Sí! Javier, tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas Para que te lleves Mira, lo primero En esta mochila de Super Mario y Luigi Te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla Y muy fácil de llevar ¡Cómo mola! Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta Te meto unos cuantos plátanos Y una bocata, ¿vale? Pues si te entra el hambre Y mira, en la mochila de las skins Del Minecraft Te meto la crema solar El repelente anti-mosquitos Vale Y el desodorante para pies Pero si a mí no me huelen los pies A ver, a ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día Javier, hay que estar preparado por si acaso Ah, por cierto En la mochila de Minecraft Tienes un compartimento Que te metí una gorra Póntela Una gorra Pero si no hace sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier Buen viaje Ey, te pedí la silla hace una hora ¿Qué pasa? Pero qué hincha pelota Que suya, vos La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta ¿Qué venden? Ahí tenés el cartel Ah, entonces ¿Me das una cerveza? Ahí va Tomá, la de carácter La lentita Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa Disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? No, para allá, déjame de joder ¿Aquí venden agua de coco? No Un cachinita, un cachinita Vení, vení Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira el perrito, mira Mira flor de tita, tío Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido, conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no, lo voy a hacer, eh Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor, a mi madre, no No, 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 sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad Sí Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Ah, Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe, mira Nada, le llamo del colegio de su hija Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponía en las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen Que, por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Amiga, me compré esta pulsera Que es de la buena suerte Ay, qué linda pulsera, che, me gusta, ¿eh? Ah, sí, tranquilo Ay, amiga, ¿estás bien? Creo que te cagó una paloma, che Che, ¿dónde vas? Amigo, me voy porque no la estoy pasando muy bien Bueno Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando sales en televisión Psst, Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos De San Cristóbal de los Ríos Y bueno, hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar Su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos, Samu Bueno, muy bien La verdad que los profesores Son un poco pesados Pero en general todo muy bien Y bueno, cuéntanos, Samu ¿Qué notas estás sacando, cariño? Eh, bueno De momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Eh, ah, no, no No te preocupes, cariño ¿Seguro? Ay, que no, hombre Que te estoy diciendo que no O sea, que Gonzalo Eres un estudiante Un poquito regulero, ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? Eh, bueno, Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias, cariño ¿Ya? Madre mía Mamá, ya ha llegado Así que has suspendido Dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier ¡Claro que lo he visto! Esteban Muy bien, felicidades Martina José Sofía Marcos Santi Tomá Esmeralda Martu Lucía Pedro Matías, Tomá Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago Pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? Pues no Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe Esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases Ay, qué asco, profe Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho Durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, eh Todos a la vez no Venga, Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado Uy Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De triburones martillo ¿Martillo? Guau O sea, que lo has debido De pasar en grande Venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa Con mi abuela Ah, qué aburrimiento, hermano Eh, Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto No os lo había contado Pero a este curso Viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa, pasa Subo Y había una vez Un pollito amarillito No, no, no aburrido Siempre me contás El mismo cuento Ah, aburrido ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez Un payaso Pero no era cualquier payaso Era asesino Chao, nene Descansa Te quiero Buenas ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien Es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire Aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ahora le voy a enseñar a hacer Una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Ey, lon Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Abuela, tengo sed Sí, hijito Pidámosle agua a ese muchacho Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor Sí, claro Manzana Manzana Larín, deja eso ahí Que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias Gracias De nada Ah, pero antes de que te vayas Te quiero regalar una manzana Gracias Que aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá Se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Y yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir Está bien mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada No, porque aquí yo mando Y vos dejaste el pegamento donde estaba No quiero Ya me llené pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él Niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Cachetes Ya sé que es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro ¿Qué es? No es tan chiquito No es tan chiquitos No es tan chiquito smith La 했어 Voy a hacer ar